Bueno, llegamos al Parque Nacional de Tierra del Fuego Son como 20 kilómetros, somos al sur de Ushuaia Y venimos al mejor estilo del Tour de Francia Eso que de Pirineos ni nada, ¿no? En bicicleta, estoy mamado Ah, eso ya mandeme los Pirineos Bueno, ya vamos a ver que encontramos más allá